Han pasado los años y tu recuerdo a mi regresó Me dejaste olvidado y Dios es testigo de lo que pasó Y han pasado los años y la herida ya, ya sanó La traición que me hiciste ha quedado en el olvido Ahí se quedó Yo no entiendo por qué Tú quieres regresar junto a mí Tú fuiste quien me dijo adiós y ahora dices que fue confusión Y si tanto me amabas Dime qué es lo que te dio aquel Para que me cambiaras por él Yo lo siento No puedo volver Es mucho el dolor